Pueblo de Cuba Hoy 7 de septiembre del año 2020 Lía confesó, Lía acaba de confesar que fue René alias El Machi, el responsable de su embarazo y no saben lo contenta y lo aliviada que estoy porque yo como ustedes tampoco sabía yo no recordaba en qué capítulo Lía confesaba así que yo también estaba bien ansiosa y bien desesperada incluso así que nada, también les recomiendo que sigan viendo, vean el capítulo del miércoles a ver qué es lo que pasa porque a lo mejor Irma no le cree o a lo mejor el machi se va del país no se sabe qué va a pasar así que no le zafen el pie a la novela muchas personas estaban muy desesperadas incluso molestas porque pasaban y pasaban y pasaban los capítulos y Lía no acababa de hablar yo quería decirles que la historia de Lía en particular intenta reflejar de la manera más real posible una situación una situación que desgraciadamente pasa en Cuba Lía se demoró 10 capítulos en hablar pero hay niñas, hay víctimas que se demoran 10 años o incluso hay quienes no lo cuentan nunca entonces nada, importante decir que esta historia era la historia de Lía era una historia de denuncia de denuncia a ese tipo de delitos pero sobre todo también de apoyo de apoyo a todas esas niñas que sufrieron que sufren este tipo de situaciones tan desagradables entonces nada, ya no se desesperen más ya lo dije, bueno ya lo dijo Lía así que espero que el riesgo de infartos haya disminuido en la población cubana así que nada, también agradecer muchísimo a ustedes las personas que han visto la novela, que la han apoyado tanto que han apoyado tanto a Lía decirles que estoy y que bueno Roberto, Rodrigo, Lesbi todos estamos muy muy contentos con como han acogido la historia entonces nada, me voy un beso grandísimo para todo el pueblo de Cuba y un saludo enorme para los muchachos del alma mater que son lo mejor de lo mejor chao déjame madre